Es verdad que, por lo menos, algunos de los que estamos aquí no estábamos entonces, pero también somos un poco la continuidad, o sea, yo como alcalde soy la continuidad del Ayuntamiento. Bueno, vamos a hacer varias cosas. Yo creo que lo primero que toca una desconocida la sentencia, y es como empezar, es pidiendo disculpas en nombre del Ayuntamiento. Creo que estas familias han sufrido la negligencia del Ayuntamiento antes de que se produjera el derrumbe, por no actuar de forma correcta, y después, porque se ha prolongado, la verdad es que cuatro años es mucho tiempo, es verdad que la pandemia ha influido en que no se haya resuelto antes, pero sí que creo que desde el Ayuntamiento tenemos que disculparnos por todo lo sucedido, porque siempre nuestro trabajo tiene que ser proteger a la gente, y en este caso estas familias lo han pasado muy mal durante todo este tiempo. En segundo lugar, explicarles que vamos a cumplir con nuestro compromiso. Nosotros no vamos a recurrir la sentencia, vamos a acatar las valoraciones que ha establecido el tribunal, y además vamos a intentar acelerar lo máximo posible para poder depositar el dinero cuando nos toque en el juzgado lo antes posible. De hecho, seguramente la semana que viene habrá una comisión de Hacienda que hará una modificación presupuestaria, y haremos un pleno extraordinario para la semana siguiente, para ya proveer crédito suficiente para depositar nuestra parte. Y, por lo tanto, que en cuanto el tribunal nos lo pida, nosotros tengamos a disposición ya ese dinero y no se demore mucho más esto. Y, finalmente, también hablar con ellos de los posibles escenarios que se pueden producir. Es verdad que nosotros no vamos a recurrir, pero las otras partes sí que pueden recurrir. No obstante, aunque los demás recurran, creo que hay un escenario razonablemente optimista para ellos, porque en el momento que sus abogados pidan la ejecución provisional de la sentencia, todos tenemos la obligación de depositar ese dinero, y, por lo tanto, seguramente en un periodo corto de tiempo, ellos podrán cobrar la indemnización, aunque luego el juicio pasará a una instancia superior, porque hubiera algún recurso por parte de SIFU o de MAFRE. Así que creo que la situación para ellos puede, en algún momento, ya dar ese punto y final a esto, todo lo que ha pasado, para que puedan rehacer sus vidas. Recorremos que todavía hay cuatro familias que están desalojadas y, por lo tanto, están fuera de sus viviendas, porque no tienen vivienda. Y creo que con estas indemnizaciones seguramente pueden rehacer sus proyectos vitales y poner punto y final al ayuntamiento por nuestra parte. Pues si nos vemos en algún juicio más relacionado con esto, pues seguiremos actuando, porque pudiera ser que SIFU pensara que toda la responsabilidad del ayuntamiento hoy no era compartida, y eso significaría un juicio para nosotros. O en el caso que se cuestionaran las valoraciones patrimoniales, nosotros ahí sí que tendremos una activación pasiva, puesto que vamos a respetar lo que ha hecho el tribunal. Así que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Gracias.